Y vamos a conversar hoy día, son cuatro años desde el estallido social, con el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estuvimos, después del estallido, conversando sobre eso. A cuatro años. ¿Qué te parece a ti lo que fue y todo lo que se hizo y lo que se pudo haber hecho y lo que no se ha hecho a partir de ese fenómeno que remeció Chile el año 2019? Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Primero, sobre lo que fue. Para Amnistía Internacional es importante señalar, sobre todo en un contexto en que se ha instalado un cierto relato de plantear el estallido social en términos peyorativos. Se habla de manera muy peyorativa de octubrismo, simplemente se asimila el estallido social por parte de alguna parte de la clase política, la violencia. Incluso se ha desarrollado esta tesis del golpe de Estado inusual por parte del exdirector del INH y el expresidente Piñera. Para Amnistía Internacional el estallido social representó fundamentalmente dos cosas. Uno, la existencia de manifestaciones masivas de miles, millones de personas que en su gran mayoría fueron pacíficas. La mayoría de las personas en Chile se manifestaron de manera pacífica. El 25 de octubre tuvimos una de las marchas más grandes de la historia de Chile, probablemente comparable solamente con alguna del periodo de la dictadura. Y se manifestó por razones muy legítimas, por poder ejercer ciertos derechos de manera igualitaria, por un malestar que había ido creciendo. Y en segundo lugar, Fernando, lo que estimamos que también sucedió en ese periodo, y no solo a Amnistía Internacional, sino al menos otros tres organismos internacionales, que existieron graves violaciones a los derechos humanos y generalizadas. Y que lamentablemente, a cuatro años del inicio del estallido social, el Estado de Chile no ha cumplido con sus obligaciones en relación a esas violaciones a los derechos humanos. A ver, yo te escucho y te entiendo, y me parece un planteamiento bastante acorde, si es que tú miras las cosas, llamémoslo así, desde, como tú muy bien lo calificaste, el movimiento social que tiene todo el derecho de representar su malestar en una forma mayoritariamente pacífica, estamos de acuerdo. Pero, ¿cuál es la visión que tiene Amnistía, por ejemplo, con todas las cosas que pasaron, de las cuales solamente pueden ser responsables las personas que lo perpetraron? ¿Se entiende, por ejemplo, toda la situación que pasó en montones de calles alrededor del centro, los destrozos que se hicieron y todo ese asunto, como algo que hay que, de alguna manera, asumirlo porque hay movilización? ¿O hubo una intervención total y absolutamente fuera de lo que correspondía y que también debió o debe penalizarse? Mira, la verdad es que en el informe que Amnistía Internacional sacó meses después del estallo social, que se llama Ojos sobre Chile, dejamos en claro que existieron hechos de violencia, existieron delitos. Esos delitos, en ningún caso, están amparados por el derecho a manifestarse. Entonces, en eso somos absolutamente claros y no hay duda. Pero lo que sí yo te diría, Fernando, es que ha habido dos justicias en Chile respecto de lo que sucedió en esos meses. A ver. Por una parte, en relación a los hechos que tú estás mencionando, que son delitos comunes no cometidos por agentes del Estado, después de un solo año, en octubre de 2020, ya teníamos 725 personas condenadas, más de 5.000 personas formalizadas. Eso después de un solo año. Respecto a la violación a los derechos humanos, después de cuatro años, tenemos de las 10.568 víctimas que denunciaron violación a los derechos humanos, ¿sabes cuántas condenas tenemos respecto a ese universo de víctimas? No. 27. Un 0,25% de los casos terminó con una condena. Y está muy documentado, no solo por el INH, el Colegio Médico, los organismos internacionales, que tuvimos más de 400 casos de lesiones oculares. Solo hablando de lesiones oculares, porque también hubo denuncias de violencia sexual, hubo golpizas, hubo siete personas que fueron asesinadas, algunos de esos ya están con condena. Entonces, el escenario respecto de las violaciones a los derechos humanos es de mucha impunidad. Al revés del otro hecho, de lo que tú hablas, que, repito, no están amparados por el derecho a manifestarse, por el derecho a reunión, pero donde la justicia tuvo un resultado y un accionar completamente diferente. ¿Cuál, a juicio de Amnistía Internacional, es la razón por la que pueda existir un desequilibrio entre todo lo que la justicia ha hecho ya? Y tú dijiste, nombraste 700 y tantas, algo así dijiste, ¿no? 725 condenas después de un solo año, después fueron aumentando. Condenas después de un solo año para el caso de los manifestantes y veintitantos, 26, creo que es, 27 casos para quienes fueron, bueno, las personas que generaron lo que ustedes mismos calificaron como delitos de lesa humanidad. No, no, no hemos dicho ley de lesa humanidad, pero sí era una impropia actuación y particularmente en ese caso de carabinero. A ver, ¿cómo se entiende este desequilibrio? Bueno, se entiende que yo diría... Perdona, déjame precisar la pregunta. ¿Cómo se entiende este desequilibrio entendiendo que pasaron dos gobiernos en esto? El gobierno del presidente Piñera y el gobierno del presidente Boric, que sigue a cargo, donde alguien podría haber dicho, bueno, es que la justicia fue tuerta en el caso del presidente Piñera y ahora seis... No, pero si es que efectivamente hay ese grado de impunidad que tú mencionas, ¿qué fue lo que pasó? Yo te diría dos cosas, Fernando, y una cuestión previa. En general, lamentablemente, en el mundo, cuando hay violencia, violación de derechos humanos a gran escala, como sucedió en Chile en el 2019 o como pasaba en otros países de América Latina, generalmente, en la mayoría de los casos, hay impunidad cuando se trata de agentes del Estado. O sea, el Estado, en general, no sanciona a sus agentes mayoritariamente cuando hay violación a los derechos humanos. Eso, particularmente, en América Latina. Ahora, yo te diría dos cuestiones como respuesta a tu pregunta. Una que tiene que ver con que, tú me decías, pasaron dos gobiernos. Generalmente, los gobiernos dicen, bueno, lo que haga la justicia no tiene que ver con nosotros. La fiscalía investiga y el Poder Judicial sanciona, juzga. Sin embargo, como yo te decía, hubo más de 10.000 denuncias de violación de derechos humanos. Eso no era algo normal en general en Chile. Lo que debería haber hecho el gobierno del expresidente Piñera en 2019 o en 2020 es haber, en la ley de presupuesto, haber fortalecido el área de derechos humanos del Ministerio Público, la brigada de derechos humanos de investigaciones, el área de derechos humanos del servicio médico legal. Todo eso no se hizo por parte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En parte se ha hecho durante el gobierno del presidente Boric, pero no lo suficiente. En segundo término, la fiscalía especialmente y los órganos auxiliares no han hecho sus tareas. En muchos casos, las víctimas no se las citó a declarar después de mucho tiempo. Las pericias del servicio médico legal, en algunos casos, no se hicieron después de dos, tres años. Otras diligencias todavía están pendientes. Entonces, de nuevo, a veces cuando el Estado comete violación de derechos humanos de manera tan generalizada, y eso fue lo que ocurrió lamentablemente en este caso en Chile, el Estado no juzga, no sanciona, no investiga como corresponde. ¿Y Amnistía Internacional tiene, por ejemplo, punto de vista respecto de, de alguna manera, la relación o la mirada de los gobiernos a este asunto? Te lo digo porque no es ningún secreto y todo el mundo lo sabe. Estamos hablando de un gobierno, el del presidente Piñera, que es, pero a ver, enormemente distinto en generación en la forma de llegar al gobierno del presidente Moritz, que muchos de ellos son personas que hicieron las primeras movilizaciones estudiantiles en el 2011 y el 2016. O sea, se hace evaluación respecto de la frase típica, la voluntad política de cada gobierno para llegar adelante. Por ejemplo, el gobierno del presidente Piñera fue más suave con los estamentos policiales. El gobierno del presidente Moritz no ha querido generar una situación de investigación más amplia que estos pocos casos de condenados que hay. Mira, yo te lo pondría en los siguientes términos. Bueno, cuando terminó su mandato el expresidente Piñera, desde Amnistía Internacional, dijimos que dejaba un legado sombrío en materia de derechos humanos. Porque tuvimos, y como dijimos antes, varios organismos internacionales, la peor crisis de derechos humanos desde el periodo de la dictadura. Y fue bajo su mandato y no se tomaron todas las acciones, tanto por el gobierno como por los altos mandos de carabineros, o todas las acciones para parar los abusos que se estaban cometiendo, sobre todo en los meses de octubre y noviembre del 2019. Llegó el gobierno del presidente Boric. Y te diría que en relación a lo ocurrido en el estallido social, algo que al menos era esperable y que no ha ocurrido como debiera suceder, es una política de reparación integral a las víctimas del estallido social. No quiero decir que no se ha hecho nada. Había algunas medidas también, algunas mejoras respecto a la reparación a las víctimas, pero hemos estado muy lejos de una reparación integral a esas víctimas. Y lo otro, que estaba muy anunciado, una reforma profunda, estructural a carabineros. Tú recordarás que incluso hablaba de la refundación, pero en cualquier caso es una reforma importante. Y ahí, Fernando, te quiero decir, nosotros lanzamos estos días un informe sobre esta materia, que era algo que se venía hablando desde antes del estallido social. Recordemos que el expresidente Piñera, después del asesinato de Camilo Catrillanca... Habló exactamente de lo mismo. Sí, y sacó al general director Hermesoto a gran parte del cuerpo de generales. Tuvimos el caso del megafraude de 30 mil millones de pesos. Tuvimos también la operación Huracán, con un montaje que también fue muy complejo desde una perspectiva de hechos humanos. Y bien el estallido social, muchos organismos internacionales recomendamos Chile avanzar en una reforma profunda, estructural a carabineros. Y al 2023 lo que tenemos son algunos proyectos de ley relevantes, algunas medidas, pero no una reforma de la envergadura de lo que se prometió y de lo que debiera ocurrir en Chile. Sí, eso es bueno el punto que estás diciendo, porque a uno se le olvida que hubo situaciones extraordinariamente complejas que testearon la voluntad política o la capacidad política de los gobiernos de turno, y particularmente el gobierno del presidente Piñera, no solamente con el carabineros, pasó lo que se denominó el milico gay también, que también fue una situación bien difícil de enfrentar. Pero en el caso de carabineros, efectivamente el presidente Piñera hizo algo que yo creo que perfectamente también lo podría haber hecho la expresidenta Michelle Bachelet antes de irse, que fue esa sacada de un número bastante grande del alto mando de carabineros. Y bueno, fuera de la remoción y el reemplazo, ¿cómo se traslada hacia abajo las reformas o los cambios estructurales que hay que hacer? Bueno, por eso te decía, desde la Ministra Internacional sacamos un informe estos días, porque hay algunos proyectos de ley relevantes en el Congreso, pero creemos que no tienen la profundidad de lo que se requiere. No queremos, no solo lo que ocurrió en el estallo social, sino no queremos que vuelva a haber un megafraude, que vuelva a haber una operación huracán, un caso como el de Camilo Catrillanca u otras violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que creemos que debiera hacerse en primer lugar es fortalecer el control civil. Hemos escuchado, Fernando, varias entrevistas a ministros del Interior de los últimos 30 años. El ex ministro del Interior, Insulza, ha dicho varias veces la frase, durante los últimos 30 años carabineros se han mandado solo. Y no ha sido el único ministro del Interior que ha dicho frases de ese tipo. Entonces, es necesario mejorar el control civil. El proyecto de ley del Ministerio de Seguridad Pública que está tramitándose en el Congreso va en parte en esa dirección, pero creemos que es mejorable porque establece ciertas atribuciones a ese nuevo ministerio de control intersectorial de las policías, pero creemos que lo que tiene que haber es atribuciones y potestades de conducción clara de las policías. Por supuesto, no estamos hablando de que el ministro esté metido en cada uno del operativo, en cada comuna, pero sí que esté en todas las cuestiones relevantes de lo que hace la policía y la policía le rinda cuenta al Ministerio del Interior o de Seguridad Pública. ¿Hay, Rodrigo, algún tipo de comunicación que tú conozcas o hayas tenido en torno a esto mismo que estás diciendo, que presente, porque como tú lo cuentas esto, y yo al tiro pensé en varios países que tienen una situación distinta a la nuestra, para las policías les conviene mucho esto. Es muy curioso, uno piensa que si es que el gobierno tiene un rol tutelar en términos del uso de la fuerza pública, esto va a dejar maniatados a los carabineros. En general, no. Los carabineros y las policías en muchos países que tienen una, llamemos así, una situación de gobierno bien apegado a todo lo que sucede en torno a sus policías, bueno, en general la relación mejora profundamente toda la situación de fuerza pública. Estoy completamente de acuerdo, Fernando. Pero aquí pareciera que muchos dicen, ah, ya se van a meter con carabineros, lo van a transformar en, qué sé yo, borrego. No es la idea, es todo lo contrario, yo creo que eso van a ser con pinche. Sí, al final, Fernando, todos y todas, y Amnistía Internacional, también queremos una policía que pueda cumplir mejor su tarea de hacer cumplir la ley, de proteger a las personas. Eso lo queremos todas las personas, pero por lo mismo es importante una reforma, como tú dices, el hecho de que no haya un control civil, y yo voy más allá, los carabineros de pie muchas veces echan en falta que los mandos asuman las responsabilidades de las operaciones que planifican, organizan, coordinan, implementan, y finalmente es el carabinero de pie el que es responsable, el que eventualmente sufre los efectos dañinos de una operación mal diseñada, y por eso también hemos hablado de que en realidad esta cultura militar, el carácter, la naturaleza militar, que entre otras cosas se refuerza en el proyecto constitucional que se está tramitando en estos días, no ayuda en eso, establece una jerarquía muchas veces exagerada, establece grandes niveles de opacidad, falta de transparencia, se supone que ayudaría a la rectitud, a la probidad, pero se ha demostrado que no es así, que ayudaría a la no deliberancia, se ha demostrado que no es así, porque varias veces hemos tenido generales, directores, haciendo interpelación al Congreso, el actual general y otros, entonces esa es otra cuestión que debiera poder discutirse, pero lamentablemente, Fernando, hemos visto que en los últimos cuatro años, como de alguna forma ha cambiado el clima político en Chile, hoy día pareciera ser que todo está bien con Carabineros de Chile, y la verdad no es así, necesitamos una policía que pueda cumplir mejor su labor de proteger a las personas y que lo haga con pleno respeto de los derechos humanos. Sí, es interesante lo que tú dijiste respecto de la relación de mando, tú has visto probablemente que han habido movimientos bien interesantes, por ejemplo, en alguno de los juicios de Punta Peuco, que tienen que ver con las épocas de la dictadura, y personas que han salido, grupos que han salido a decir, es hora de que los altos mandos pongan la cara, si nosotros hicimos lo que nos mandaron, y eso lo han hecho estas personas, que son los que pagan el pato, digamos, de muchas cosas. ¿No existe esa relación en las Fuerzas Armadas y la policía chilena? ¿Tú notas que a veces se titubea sobre algo porque eventualmente se teme que el alto mando que ordena no va a responder si es que algo pasa? Creo eso, Fernando, pero te lo quiero ejemplificar con algunos datos concretos de lo que ocurrió en el estallido social. Durante el estallido social, como sabemos ya todos, se utilizó de manera indiscriminada la escopeta antidisturbios. Por eso hubo más de 400 personas con lesiones oculares, personas con otro tipo de lesiones. Había un informe interno de Carabineros de Chile del 2012 que decía que esa arma no era adecuada para ser utilizada en contexto de protesta. ¿Por qué? Porque podía causar hasta la muerte si llegaba a lesiones vasculares en el cuello o fracturas o lesiones oculares. Ese informe lo tenía Carabineros desde el 2012, ahí guardadito, y sin embargo siguió utilizándose la escopeta antidisturbios. Ante lo que ocurría desde el 18 de octubre en adelante, hubo casos de sus prefectos el 28 de octubre que señalaron, bueno, no se va a utilizar más la escopeta antidisturbios, ya tenemos suficiente antecedentes externos a las instituciones internos de que está generando un daño muy masivo. ¿Qué hace el general director Rosas el 29 de octubre? Envía un comunicado por correo electrónico diciéndole a todos los Carabineros se puede seguir utilizando la escopeta antidisturbios y la bomba lacrimógena tal como se está utilizando. Y el 8 de noviembre, un día antes del caso, no, el 9 de noviembre, un día después del caso de Gustavo Gatica, el director de orden y seguridad de la época, Ricardo Yañez, actual general director, hace lo mismo. Vuelve a repetir que se puede utilizar, de acuerdo a los protocolos, que claramente no estaban funcionando, la escopeta antidisturbios. Por lo tanto, los mandos tienen que hacerse responsables de las operaciones que diseñan, organizan y ejecutan. No solamente los Carabineros que finalmente van a Plaza Italia u otras plazas en el control del orden público o en otras operaciones. Porque cuando hay un operativo contra la delincuencia común, también los altos mandos o los mandos debieran hacerse cargo del efecto dañino de una operación que resulta mal. Ahora, Rodrigo, mirándolo esto desde el otro lado, mirándolo desde lo que significó estos días de movilización hace ya cuatro años. A ver, ¿cómo se entiende que es una cosa ya casi estable? No digo solamente en Chile, en otras partes también pasa, pero que aquí ya se ha transformado en algo estable, que tú tienes una movilización y grupos dentro de esa movilización que pueden ser muy pequeños, pero coordinados, te generan una cantidad de desmanes que probablemente si tú le preguntaras a las personas en la mañana antes de salir a marchar no tenían ninguna gana de ser parte de eso, ni siquiera estar con esas personas. Eso queda también en una suerte, en un momento dado el presidente Piñera calificó esto como una suerte de intromisión, ¿te acuerdas tú? venezolana, y que había una serie de cosas así, pero después se le pasó esa situación y ya, asumimos que esto es una cosa nuestra, pero esos eventos de violencia contra restaurantes, contra tiendas, contra el metro, en fin, ese tipo de cosas, bueno, generan también una tendencia a ser copiadas en la próxima manifestación. Yo vengo recién de mi casa y me sorprendió ahí en Pío Nono una cantidad enorme de cabros, jóvenes, pero tirando piedras, tirando, había uno que me sorprendió porque no lo veía desde la época, yo te diría, antes del golpe de Estado, dos o tres cabros con linchaco, y yo dije, ¿qué? que van a venir a enfrentarse, ¿cómo se da esa suerte de movilización que tiene, se parea, si tú quieres, un poco con la violencia, pero violencia abierta? Yo creo que no podemos desconhecer que hay protestas, hay manifestaciones donde en el contexto de esa protesta o esa manifestación hay grupos que generan violencia, sucedió como comentábamos antes durante el periodo del estallido social, está sucediendo hoy día como tú señalas y pudiste ver camino acá al estudio, y frente a eso yo te diría dos cosas, una, por cierto que la violencia si uno lo mira desde los estándares de derechos humanos no está amparado por el derecho a manifestarse, uno puede desde una perspectiva sociológica comprender el malestar y puede intentar entender las razones de la violencia, pero no está amparado por el derecho a manifestarse, a protestar, y lo segundo que te diría es que frente a eso el Estado por cierto no solo puede actuar sino que tiene que actuar, tiene el deber de proteger a la ciudadanía, ahora, ¿cómo la protege? tiene que hacerlo de manera eficiente, por eso es tan importante que se mejore la formación policial, que haya un entrenamiento continuo por ejemplo sobre el uso de la fuerza, eso falta Fernando en nuestro país un entrenamiento permanente práctico para que se use la fuerza de manera eficiente, eficaz y también con respeto a los derechos humanos, yo, ojo, no estoy diciendo que esto sea necesariamente fácil, que muchas veces hay contextos que son complejos, que son violentos y puede ser difícil actuar frente a esos contextos, pero por eso los Estados tienen policías entrenadas, capacitadas con los armamentos adecuados, con la normativa correspondiente para que actúen y vayan mejorando en sus técnicas de actuación y lo hagan con respeto a los derechos humanos. Sí, déjame plantearte una última cosa porque se acaba el tiempo, hay una cosa que es bien determinante para captar, por ejemplo, por qué ciertas personas dicen oye, esto en otros países no pasa, tú ves películas, por ejemplo, y te da a ti la sensación que la policía tiene chipe libre para sacar la pistola en cualquier situación, en cualquier lugar de Estados Unidos, por ejemplo, te lo pongo, ven las películas y ves acá, allá, hay películas que se hacen con los actores principales y las estrellas, son policías y todas las cosas y da la impresión de que es súper fácil hacerlo y sin embargo, cuando tú ves el track record de las investigaciones policiales y cómo han terminado, muchas de ellas terminan con los policías encarcelados, hay todo un protocolo y toda la situación allá, ¿qué tanto sientes tú y terminamos con esto? ¿qué tanto sientes tú que la policía chilena, carabineros, está en qué nivel de comparación, si tú quieres, en términos de formación y de ejercicio de una policía que eventualmente, por ejemplo, pueda usar la fuerza con todo lo que se le entrega al Estado, pero que esté acorde o dentro de los parámetros que se exigen? Mira, te diría tres cosas breves. Uno, creo que Carabineros de Chile en particular ha tenido ciertas medidas en los últimos 10, 15 años que van en la dirección, por ejemplo, de mejorar la formación en derechos humanos, de hacer ciertos protocolos que puedan incluir técnicas de actuación más eficientes y desde una perspectiva de derechos humanos, pero no ha sido suficiente y eso se ha mostrado no sólo en contexto de manifestaciones, sino también en relación a operativos comunes relacionados con la delincuencia. Segundo, lo que se requiere entonces es una reforma profunda a las policías que pueda cuestionar este carácter militar del que hablaba antes, fortalezca el control civil, permita una regulación también legal del uso de la fuerza y lo otro que te diría es entender que las policías como cualquier órgano del Estado tiene que estar sujeta al control no sólo del poder civil sino de la ley en general. Hace pocos días hubo un fallo de un tribunal señalando que la Contraloría no podía fiscalizar al alto mando de carabineros o a carabineros respecto al control del orden público. Eso no puede ser ya estando en 2023. Las policías, el uso de la fuerza tiene que tener controles tiene que estar sometido al poder civil tiene que poder rendir cuentas eso es fundamental para que finalmente los operativos sean más eficientes sean con pleno respeto a los derechos de todas las personas. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto porque esta es una situación que está en tránsito hacia algo hay movimiento tanto en las policías no solamente en Chile en montones de partes pero también los gobiernos están en tránsito a ver qué relación finalmente se obtiene entre su fuerza estatal y las decisiones de quienes gobiernan. Muchas gracias Rodrigo por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ti muy buenas noches. Volvemos en un ratito con el análisis internacional de Raúl Sor. ¡Gracias!